¿Qué es el abastecimiento de los servicios de salud? ¿Qué es el medicamento más importante? Afortunadamente, gracias a la empresa privada, a la contribución del Ministerio de Salud, a la contribución del INVIMA y a la contribución de las superintendencias, estamos logrando hacer que el abastecimiento provenga de la República del Ecuador. Eso nos ayuda muchísimo para que los pacientes sean atendidos con seguridad, con calidad y con oportunidad. A través de la alcaldía, del doctor Germán Chamorro y de la Secretaría de Salud, y en acompañamiento de Avianca, de prisa, logramos traer concentradores de oxígeno, que son para atención domiciliaria de pacientes dependientes de este medicamento. Nuestros pacientes tendrán el oxígeno oportunamente en sus casas, podrán ser deshospitalizados y no tendrán que tener largos tiempos de espera. Agradecidos con todos, porque esto nos ayuda a seguir construyendo en Pasto la gran capital. Muchísimas gracias a Avianca por todo su apoyo.